Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad vamos a conversar sobre los tránsitos de la primera semana de agosto desde el lunes 31 de julio al domingo 6 de agosto. Comenzamos la semana con Mercurio y Marte, dos planetas personales. Mercurio tiene que ver con la mente, Marte es nuestro guerrero interior y ambos están en el signo de Virgo y van haciendo en su recorrido por los primeros grados de Virgo una oposición a Saturno que está retrogrado en Pisces. Entonces comenzamos la semana con bastante energía de tierra, bueno Virgo es todo esto de discernir qué es lo que está funcionando, de lo que no está funcionando en nuestra vida, utilizar la mente crítica a nuestro favor para darnos cuenta, a ver bueno, esto funciona entonces esto me lo quedo, esto no me está funcionando entonces a esto le doy salida. Estamos como bastante críticos de nuestra realidad, pero la crítica no debiera ser utilizada como una mala palabra, sino como para empoderarnos y decir bueno, esto no está funcionando entonces tengo que hacer las cosas de forma diferente para poder planificar una salida diferente a lo que estoy atravesando hoy que quizás no me está gustando del todo. Nuestro corazón va a estar latiendo fuerte también porque tenemos a Venus que está retrograda en el signo de Leo, al Sol que está en el signo de Leo por varios días más y tenemos el martes primero de agosto, tenemos la luna llena en Acuario, tienen el video específico pero es una luna llena muy interesante, la Cábala celebra el día de Tuveab, que es el día del amor y las almas gemelas y todos nos preguntamos pero qué tiene que ver Acuario con el amor y las almas gemelas y les doy un poquito la interpretación libre que hice yo de este día, así que los invito a mirar ese video. Recordemos que luna llena en Acuario siempre es un llamado muy fuerte, un grito de nuestra alma para ser libres, la libertad que surge del autoconocimiento y del compromiso con uno mismo, por eso la luna que está en Acuario se llena de la luz del Sol, que está más fuerte que nunca porque está en Leo, es la luz del corazón. Ese mismo día, si bien esta energía se siente durante toda la semana, ese mismo día, el martes primero, Mercurio en Virgo, perfección a partil, la oposición a Saturno en Pisces y ahí sobre todo esos días vamos a tener que estar muy atentos al exceso de autocrítica, síndrome del impostor, a la parálisis por análisis, a ser demasiado exigente con uno mismo, pero se trata de integrar, en realidad se trata de estructurar el pensamiento, de integrar un poquito la propuesta de Saturno, que en el fondo es la autolimitación, porque si yo no incorporo esa energía masculina que implica ponerme un freno y decir, bueno, basta, estoy dándole vueltas a este pensamiento, me genera unas emociones, las emociones construyen mi realidad, traigo cosas negativas, se acabó. Hago un corte de raíz de este pensamiento que está, por ejemplo, resultando negativo, rumiante o desempoderante para mí misma. Además, también para el primero de agosto se va a estar perfeccionando, pero es una energía que está presente desde antes y se va a seguir sintiendo durante la semana un trígono de Marte que está en Virgo a Júpiter que está en Tauro. Entonces, es momento de pensar en grande. Eso que deseamos, deseamos en grande, porque desear es gratis y porque además nuestro guerrero, si se pone las pilas, traza un plan, se compromete con él mismo y si es paciente también para ir respetando el ritmo en que los procesos se van desenvolviendo, ese deseo se puede proyectar en grande. O sea, que es un gran, gran momento no solamente para conectar con el deseo genuino, sino para tomar acción e ir materializándolo con un plan, con una proyección. Un plan que obviamente no va a ser inamovible, que después vamos a tener que ir ajustando en función de la realidad. Entonces, tampoco se trata de esperar a tener todo resuelto, todo sabido, que ya sé qué camino voy a tomar y ahí recién me lanzo, porque eso habitualmente no llega nunca. Entonces, Marte siempre quiere correr riesgos. Lo va a hacer con los pies en la Tierra, organizando en el camino, optimizando a medida que va transitando, perfeccionándose a medida que va recorriendo el camino. Pero, es un momento maravilloso para empezar a plasmar en la realidad un poquito esa evidencia de nuestra realidad interior, que es un poco esto, Leo, Leo viene, tenemos energía en Leo, en Virgo, Leo viene de Cáncer. Entonces, en Cáncer indagamos en nuestras profundidades, hicimos nuestro trabajo interior. En Leo nos damos cuenta de quiénes somos, de que tenemos algún brillo propio, particular, nuestro, único e irrepetible. Viene Virgo, Marte, el planeta del deseo, en Virgo y nos dice, ok, ¿ahora qué vas a hacer con este brillo propio que tenés? Porque esto hay que ponerlo al servicio, ¿al servicio de quién? De los demás. Cuando compartimos nuestro don, hacemos más lindo el mundo, sea lo que sea, lo podemos compartir con la familia, con amigos, en el trabajo, en la empresa, cada cual encontrará su respuesta. Pero lo que sí no es momento para quedarse quieto, es momento para planificar cómo voy a estructurar ese deseo genuino. Y obviamente, siempre que planetas están en Virgo, encima con una oposición a Saturno, en este caso Marte y Mercurio, se va a tratar de ser muy compasivos con nosotros mismos. A ver, Virgo es el signo de la evolución. Ok, todos nosotros, si estamos mirando estos videos, seguramente asumimos un compromiso con nuestro propio proceso evolutivo. Pero bueno, hoy voy a poder dar un pasito, mañana voy a poder dar dos, no sucede todo de la noche a la mañana. Por lo tanto, para no caer en esta sensación de que siempre me falta algo, que siempre soy insuficiente, esta sensación de imperfección, tengo que desarrollar una muy buena autoestima y una muy buena compasión y amor propio, porque de esa forma equilibro, equilibrio, equilibro, porque de esa forma equilibro el tema. Si no, si de repente yo todo el tiempo me estoy comparando con aquel lugar al que yo sé que puedo llegar y de repente me miro y veo que estoy acá, y bueno, y ahí me vuelvo muy crítica y me siento imperfecta, me siento no preparada y nunca me lanzo con nada, porque al final siempre siento que algo me falta, que soy insuficiente. El antídoto para eso es el amor propio y es lo que necesitamos prestarle mucha atención en estos días también. Por algo Venus, justamente el planeta que regula este asunto, está retrogrado también para que nosotros podamos comprender desde otro lado ciertas circunstancias y ciertos temas de valoración. Tenemos además al Nodo Norte, que está en Aries, en los últimos graditos de Aries, en Trígono a Venus, que está en Leo, y bueno, Venus en Leo, con la energía de Aries, tiene mucho que ver con esto de, bueno, de priorizarnos, de ser nuestra prioridad en el vínculo y desde ahí poder equilibrar la forma en que nos estamos relacionando. También tiene mucho que ver con observar tendencias narcisistas, porque no se trata ni de un polo ni del otro, sino de ir por el camino del medio. Del proceso de retrogradación de Venus y su impacto en la carta natal, también tienen un video que subí hace muy poquitos días, que está muy interesante, así que tampoco voy a hablar de eso demasiado acá, pero sepamos que estamos revisando, reflexionando, resignificando nuestra forma de vincularnos, nuestra relación con la abundancia, con el goce, el placer, el disfrute, el merecimiento y con cómo estamos viviendo la energía de Leo. Es decir, me priorizo, me siento priorizada en mis relaciones, celebro a mi pareja, me siento celebrada por él o por ella, invierto dinero en lo que considero valioso para mí, me hago ese regalo, por ejemplo, o no. ¿Qué tenemos también presente esta semana? Bueno, los nodos están cerrando cada vez más su cuadratura a Plutón. Plutón está retrogrado en los últimos graditos de Capricornio y los nodos acaban de hacer su ingreso al eje Aries Libra. Entonces, Plutón y el nodo sur, ambos tienden a mostrar la sombra, lo que no está funcionando de la energía que tocan. Plutón en Capricornio tiene que ver mucho con estos, con que todavía queda un poquito más de soltar esos mandatos, ese debo, ese tengo, que esas lealtades invisibles que nos impiden ser libres en nuestra realidad. Por eso, Plutón hace su trabajo en Capricornio, nos libera de todo esto, o por lo menos nos muestra la sombra, lo que no está funcionando. Y después, esto es cuando estos últimos mesesitos que va a ser su trabajo en Capricornio, después pasa Acuario. Y ya en Acuario estamos transformando otro tipo de energía, encontrándonos con nuestra libertad, con la libertad que surge de indagar en nuestras profundidades. Pero para poder hacer eso, también tenemos que hacer ese trabajo previo que Plutón todavía está pidiendo en Capricornio, que es buscar esas herencias, esas lealtades, ese debo de, ese tengo que heredadas, tanto de la familia, como de esos mandatos, como de la cultura, del inconsciente colectivo, que al final terminan condicionando muchas cosas en nuestra vida, pero sobre todo, ¿qué cosa? Y Plutón está haciendo una cuadratura al nodo sur, nuestras relaciones. Si nosotros creemos o tenemos un mandato de que en la relación me tengo que comportar de cierta manera y no de otra, bueno, lo más probable es que la experiencia vincular se me presente también condicionada y acotada. Y no va a ser una experiencia satisfactoria, porque la voy a estar entablando desde esos mandatos que todavía no terminé de soltar, o de esas lealtades al clan. Por ejemplo, los hombres o mujeres de mi familia nunca vivieron relaciones satisfactorias, entonces yo tampoco, por más que haga todo lo opuesto de lo que ellos hicieron, yo tampoco vivo relaciones satisfactorias. Y ahí nos damos cuenta de que el fruto no cae demasiado lejos del árbol. Hacia el final de la semana, para el domingo 6 de agosto, ahí ya sí se perfecciona a partir también la cuadratura entre el sol que está en Leo y Júpiter que está en Tauro. Y las cuadraturas siempre van a implicar conflictos internos. Es una maravillosa oportunidad para observar, y estemos atentos, a un posible conflicto interno que vivamos entre quizás nuestra necesidad de seguridad, y de estabilidad y de no cambio que es Tauro, y la necesidad de brillar y de mostrarnos auténticos y de jugárnosla para vivir la vida que queremos vivir, que en el fondo eso representa al sol, y cuando está en Leo más que nunca. Va a ser un maravilloso, unos maravillosos días también, más allá de observar este conflicto, para animarnos a correr algún riesgo a nivel de autoexpresión creativa. Porque al final Júpiter siempre nos invita a confiar que el error no existe, que no somos, todos tenemos algo único e irrepetible que ofrecer al mundo. No estamos equivocados al haber nacido en esta piel. Confiemos en que esos dones que nos hacen únicos e irrepetibles, que son propios y que nadie más que nosotros puede ofrecer, asumamos el riesgo de manifestarlos hacia la afuera. Pero si constantemente reprimimos estos dones, o ni siquiera confiamos en que tenemos un brillo propio, lo más probable es que vivamos con mucha potencia esta tensión, y la canalicemos con, bueno, como una sensación de conflicto interno, de insatisfacción con la vida, de al final, bueno, como que mi vida se siente vacía, que la vida no puede ser solo esto, porque cuando sacamos a Júpiter y evitamos correr riesgos, cuando estamos hablando de Júpiter y el Sol es de energía masculina, cuando evitamos correr riesgos en nuestra vida y construir desde lo genuino en nosotros, porque Tauro materializa, y Júpiter está en Tauro y todo lo expande, pero hace una cuadratura al Sol, que eso que materialicemos sea respetuoso de nuestra esencia, no cualquier cosa. Y para mostrarnos tal cual somos, tenemos que correr riesgos, gente, no existe otra manera, nadie se siente a gusto en su piel, y nadie confía en sí mismo hasta que no se anima a mostrarse auténtico, y no se permite también la evolución, porque en el fondo, si yo quiero quedarme en un yo auténtico, pero estático, con el tiempo, va a transformarse más, eso que era auténtico en un principio, se puede llegar a transformar en una máscara, y en mi zona segura, entonces, como seres humanos, estamos en constante evolución, todo tiene un sentido, todo tiene un para qué, la cuadratura del Sol a Júpiter, nos invita a comprender, que la seguridad primero está dentro, y que además, que podemos confiar en que el universo no se equivoque, y por lo tanto, puedo mostrarme tal cual soy, porque no hay ningún error, en esto que estoy mostrando. Así que bueno, eso es un poco el resumen, de la energía disponible para esta semana, prontito, dentro de unos días, van a tener subido, el próximo video, con la energía disponible, para la segunda semana de agosto, déjenme sus comentarios abajito, a ver si les gustó este nuevo formato de video, intenté hacer como más una síntesis, y algo como más cercano, así lo vamos manejando semana a semana, porque me parece que de esa manera, podemos sacarle mejor provecho a la energía. Eso, espero que les haya gustado, como siempre, les recuerdo, suscribanse al canal, activen la campanita, y nos vemos prontito, en el próximo video.